En mi jardín de las espérides, bajo el árbol de tus manzanas de oro, rindo pleitesía Darwin. En mi jardín de las espérides, bajo el árbol de tus manzanas de oro. En mi jardín de las espérides, bajo el árbol de tus manzanas de oro. En mi jardín de las espérides, bajo el árbol de tus manzanas de oro. En mi jardín de las espérides, bajo el árbol de tus manzanas de oro.